A mi hijo lo contrataron para sacar oro en Puno. Que están inscritos en el reinfo, le dijeron que iba a ganar mucha plata. Pero eran mineros ilegales. Murió colocando explosivos. Nadie le explicó siquiera cómo hacerlo. ¿Y ahora qué voy a denunciar? Más miedo me da. Esta es la historia de Pilar, que no puede dar la cara porque ha sido amenazada. Por eso yo actúo por ella. Pero quien debe actuar ahora eres tú. Porque el Congreso pretende ampliar el reinfo, un registro creado para formalizar a mineros artesanales, que es usado por mineros ilegales para operar con total impunidad. Con el reinfo, los ilegales compran explosivos que luego usan en atentados, procesan oro robado, lo venden por millones y no reciben ningún castigo. Entra a queremospaz.pe y firma la petición para evitarla. Por una solución real a la minería artesanal. Colectivo Paz. País Seguro. Catanatoilipo Paz. Telma Learp. la minería artesanal. De manera que la minería artesanal.